suele pasar o sea hola buenas a todos y mi queridísimos los estamos aquí en uy iba a decir gta la costumbre ya a mi me siguen saliendo cinco personas eso es que se me va a caer el que el directo no no sé se ve bien además no te va mal ni nada estoy como muy raya con lo de la cámara porque es en plan pienso que se te ha desenfocado hoy no que estés de banderas bueno josema este juego bastante divertido es captura la bandera no es captura la bandera literalmente literalmente captura la bandera hay una bandera tienes que capturarla pero te la pueden quitar la tuya como habrás visto de hecho nos la han quitado vaya la hemos perdido hijo de puta ha estado bien ha estado bien corre uno se me ha matado ya pero bueno la hemos perdido no pasa nada es la última vez que pongo este modo de juego pero no pasa nada como lo remarca los hijos de puta eh joder me salgan me paga te has cogerado al cerdete ojo la tengo pero te james corres y te muerto protégeme no vale que no puedo usar habilidades de movimiento cuando tenga la bandera no está el sitio la bandera y no lo no lo he visto ok ya está vamos bien eh no sale hija de putas ahí te deberías pillar la skin del cerdo me está llamando cerro no pero es muy chula yo me la pillaría si me interesara hostia Bob puede coger la bandera te acuerdas de Bob no Bob te acuerdas no Bob haz algo oh buena voy a tirar a Bob a ver que pasa buena Bob ánimo Bob bandera madre mía si no soy el mejor jugador de este juego yo no sé detrás detrás y delante nooo que mal en serio no la roban mátalo Josema si no lo matan no la roban eh mátalo Josema es para acá que hago con la bandera eh cogerla no puedo si te tienes que quedar ahí quédate encima suya un rato ya está ya está bueno recompensa un dragón maravilloso cuidado cuidado que me lleva un es que está la francotiradora ah ¿dónde está la francotiradora? allá mira la ves bueno está el en realidad es el del arco aguantas ya la ha muerto ya la he muerto a la próxima vuelve chaval corre corre que vienen por los niña que tiene la bandera no se no viene corre madre mía escopetazo en la boca ya está nada si ya hemos ganado mercy tiene la nuestra pero da igual bien hecho madre mía soy un máquina jugando a esto si es que yo a veces me sorprendo y no eres tú yo pues yo no he hecho nada a ver yo no he matado a cuatro a la vez dos cajas de botín que me toca una eso es una legendaria amarilla es legendaria pues sí vista previa aspecto de creo que de la que te mola a ti no esa es Zarya bastante mierda esa skin que quieres que te diga ¿cuánto dinero tienes? poco vale la cosa es jugar hasta que te salga la skin que quieras o para tener mil y legendaria vamos que tengo cuatrocientos de mierda captura la bandera héroes misteriosos es que en héroes misteriosos vas a perder todo el rato hacemos otra bandera héroes misteriosos es que te coge héroes al azar ah no pero pon algo que no sea lo de la bandera que lo de la bandera pues es que no hay más ¿cómo que no hay más? caos total venga vamos a con el caos total caos total es muy vale este modo lo vamos a probar una vez porque no te va a gustar tampoco caos total es que todas tus habilidades se recargan mucho más rápido ¿vale? como la mitad o sea las habilidades de gancho y todas esas cosas se recargan la mitad tienes como el doble de vida y adelante o sea es como un spam constante de habilidades joder bastante horrible la verdad de hecho de hecho no sé no sé qué personaje es bueno en ese modo supongo que supongo que Dash puede estar bien Brigitte Brigitte estaría bien oh Alcoriza no puede venir voy a avisar a Arturo Alcoriza son mieda tarea 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 Me parece... ¿Se ve mal la cámara o soy yo, Ángel? A ver, se ve bien. No se, no se ve mal, ¿no? Un poquito de zoom, a lo mejor. A ver, no se. Tiene el cabol muy grande, pero... Ya, ya. Reinhard no es bueno en este modo. Muere enseguida. ¿Cómo me cambiaba? Abajo tienes que cambiar de héroe. Rajo tampoco. Es que... Este es raro. O sea, héroes que spamen muchas habilidades. Coge tal que quieras, da igual. O sea, en realidad da igual. Héroes que spamen muchas habilidades. Tienes como muchísima más vida. El doble, creo. El doble o un... No sé si el doble exactamente. Entonces, puedes hacer habilidades casi constantes. Entonces, puedes hacer tu gancho casi todo el rato y curarte casi... Roadhog está bien porque se puede curar prácticamente cada segundo. Entonces, matarlo es bastante... Tengo 1200 de vida. Matarlo es bastante complejo. Pero aún así... Reaper está muy bien. Me están entrando las ganas de una cervecita ahora mismo. Arturo tampoco puede. Llamo a Saul. No, ¿dónde vas? No te... ¡Josema! 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 ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Tu idea es que ellos no pasen. Yo tengo que estar todo el rato dándole a la E. Creo que se nos ha colado. Ah, no. No se ha colado. ¡Josema! Se ha colado una, eh. Se ha colado tracer. ¡Joder! ¡Scúchame! Sí, y además las ultis se recargan también súper rápido ¡Hijaos de la puta madre! Pues algo de este modo se llama Chaos ¡Que me ha echado el agua, la hijoputa! Sí, este modo es bastante horrible, pero oye Poco a poco ¿No tenemos apoyos? Sí, tenemos tres healers Se nos daría falta otro tanque, un healer menos y otro tanque Probablemente perdamos, pero ahora no pasa nada Vale, he muerto ¿Cómo vas? Jodido Farah Farah... bueno Es que no sé, cualquier héroe Cualquier héroe va a tener mucho de lo que tiene, entonces El que más te parezca que le sienta bien, tener mucho Por ejemplo, Tracer es un horror en este modo Tracer se vuelve casi inmortal Pues está constantemente viajando en el tiempo Y el topión está muy fuerte Y otra vez estoy hablando yo completamente en tu gento ¡Que es que yo esto es... ya ves lo que me... ¡Ah! Por eso tendría que grabar yo, porque yo sí que hablo Tiene más sentido ¡Cállate la boca! Eso ha sido tuyo, bastante malo Muerto Joder Sí, este modo es bastante horroroso ¿Qué me puedo poner? A mí no me gusta Josema, lo que sea, pero entra ya A mí este modo es que no me gusta Vaya Útil aportación, Bob Vale mía La veo Tracer no, Josema Tracer no No te pongas a Tracer, anda Hazte un favor, no te pongas a Tracer Menudo caos Tengo la ulti, aguantad ¡No! Es horrible esto, lo juro No puedo con ello Es demasiado caos, sí A ti Una persona con el corazón tan débil como tú No puedo con ello Me estaba poniendo súper nervioso No podía ¿Otra? Ah, un héroe misterioso Un héroe misterioso y luego ya partía rápido Vea, Josema Aprenda a usar héroes Pero habla, no hablas No dices cosas Me siento triste Pienso que estás enfadado conmigo Como Marta Y estoy enfadado contigo ¿Te has jugado a Zombicide? Sí Ni puta idea tienes ¿Tú qué sabes? No sabes jugar a Zombicide Si te dije que Si te he dicho esta mañana Me estuve leyendo ayer todo ¿Tú qué vas a saber? Como luego sepa me la comes Vale ¿Quién lo va a pasar peor? Pero ven aquí ¿Dónde estás? Que Josema Que no vienen de ahí ¿Sabes? ¿Dónde estás tú? No me ves Rompe al... Joder, Sebastián Que roto de golpe, ¿no? Joder, puta Si es Ajá Te mató Divo ¡Uuuh! Algo que sé, supongo Nooo He muerto Zenyatta ¿Sabes llevar a Zenyatta? No Ah, ¿entonces qué está diciendo? Yo que sí ¿Por qué? Aquí hay soldado 76 Eh, ¿sabes que soldado 76 es gay? Bien El Bruce Willis Le van los penes ¡Oh! ¡Me meto! Mierda Lo he perdido ¡Hasta luego, Zenyatta! ¡Je, jee! ¿Te reviven? Ah, no, no eres tú Era el otro ¿Quién soy? ¿Quién soy? Bueno No, la mexicana Muy bueno ¿Qué hay por aquí? ¿Varita colocada? ¿Para qué? Esa, Josema Ese personaje va de Irse por atrás Y hacerles el lío Pues se hace invisible O sea, Josema Tú pones Pones el Objetito ese que pones en el suelo Lo dejas ahí Te haces invisible Te pones detrás de alguien Le disparas Y cuando te vayan a matar Le das al mismo botón Y te teletransportas ¡Je, je, je! ¡Cómo mola! Así va el personaje Lo he intentado ¿Cómo vas? Voy intentándolo Neve ¡Uy! Que ha venido alguien Se nos ha colado alguien Ama el Ready Tracer ¿Cómo se sube? Al menos matar Al menos matar Al menos matar a alguien Matad No matar No, matar yo Entonces Di la frase entera Al menos quiero matar a alguien Tonto el culo Te apuesto a que no matas a nadie A callar Nada mal Es que habla en castellano ¡Calla, calla, calla! Ya Parecía que creía Que me estaban llamando ¿Dónde estás? ¡Hija de la gran puta! ¡Uh, uh! ¡Me ha hackeé a la mu puta! ¡Qué tonto eres! Hay una sombra Haciéndonos el lío Yo voy a probar mi Mi ulti ¿Tú no has muerto? ¿No has muerto aún? Tu ulti Vale, ahí Eso te iba a decir Les quita las habilidades Pues atacad Le he dado Pero me ha matado ¡Mierda! Les quita toda la sabre Pues me gustaba la mierda El bicho este O el bicho La mujer esta ¿Sombra? Sí A ver, ese sombra Es difícil de llevar Si tú te atragantas Con Reinhardt Tío, esto ya me ha tocado antes Eso no vale ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Me lo creo muerto! ¡Cuidado con el bastión! ¡Josema, detrás, 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 detrás! Vale, tengo la Franco Hemos muerto ¡Bah! De lo que va a servir el Spiderman ¿A quién invito? Para que venga a jugar a Zombicide ¿A Saúl? ¿Sabe jugar? ¿Pino? ¿No? ¿Veo con nosotros? Pues eso te lo digo Es que Raúl estará con sus cosas De chico de bellas artes Me duelen las orejitas Ay, si no lo tengo ni agregado ¿En qué grupo he estado yo con Saúl? Con el club de las putitas Ay, pero no sé cuál es de ellos Aquí, este, este Saúl Añadir a contactos Crear contacto ¿Alcoriza? ¿Qué hace Alcoriza ahí? Saúl, voz ¿Dónde? ¿Dónde es ahí? Espera, espera, espera Ahora vuelvo ¿Alcoriza? 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 ¡Alcoriza! ¡Alcoriza! ¡Sa! Alcoriza, ¿qué haces ahí? Que no responde, hijo puta ¿Quién te dejaba ahí entrar? Te ha callado, ¿eh? Está un pute, hijo puta ¡Alcoriza! Ah, coño, me estaba silenciado Me cago en la puta, madre ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? Estoy jugando al Black Desert ¿Y por qué te metes en un chat de Discord? No sé, estaba en Discord Y ha dicho Un chat, un chat Voy a entrar No hay nada No hay nada No hay nada Me voy a entrar yo solo Métete a jugar a zombies Métete en zombies Métete en zombies No puedo jugar a zombies ahí de hoy Eres un mierdas No, tengo que recoger Bueno, en realidad sí Tengo que recoger a mi hermana Que se venga A las 7 tengo que recogerla Ay, todos son pegas, niño Ángel, partida Ya, ya, no Si yo estoy dentro ya Eres tú el que no entra 2, 1 Ronda 1 Capturad el objetivo Vale, va ¿Josema? Sí, sí, estoy yo aquí Vale, vale Ahora invitaré a A Saúl ¿A Saúl en? Doomfist Tu personaje vale Que tienes un puño Y tienes que enseñarlo Vaya, he muerto ¿Sabes cómo va tu personaje, no? Más o menos Lo importante de tu personaje es Que tu golpe más fuerte es el del puño No los disparitos Los disparitos son mierda para complementar ¿Esto de qué es otra vez lo mismo que antes? No, capturar el punto No es bandera No es bandera Es el mismo mapa Pero no es la bandera Oh, casi lo tiro Ah, pero Me refiero que También personajes aleatorios Sí, aleatorios Sí, sí Vale, me he caído Vale, me he caído Me gusta Overwatch Cuando juego con mi personaje Qué problema Me gusta Overwatch Cuando juego con mi personaje Tranquilo Que ya nos ponemos en modo normal Pues te quiero conseguir las skins Y eso solo se consigue en el arcade Es que ahora tiene esto Es la build del hackeo ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho? Ya porque perdíamos Pero Lo voy a intentar Soy D.Va, Ángel Me parece bien ¿Cuánto tiempo está con D.Va? No, pero ahora empiezas con la siguiente con D.Va también Mira, está en la habitación de D.Va Te lo dije, ¿no? Este es el cuarto de D.Va Fuera de mi cuarto, cabrón No ¡Bum! Te lo fastidié todo, güey ¿El L.T. es para saber dónde está la gente o qué? No Eso es un escudo Cualquier proyectil Cualquier proyectil Que se meta dentro de ese escudo Desaparece ¿Y lo puedo tener activado Cuanto tiempo quiera? Eh, no Tiene un tiempo de recarga ¡No! ¡Mata a esa! Vale, gracias Tiene un tiempo de recarga Y además es bastante pequeño O sea que No puedes abusar del escudo O sea, tienes que usarlo Solo cuando veas Por ejemplo El La bola de fuego de Reinhard Se la come Todo lo que sean balas Bolas de fuego y tal Pero tienes que saber usarlo muy bien ¿Vale? Tienes que Que usarlo con mucha cabeza ¡Hija de puta! ¡Hala! ¡Me ha matado a mí también! ¿En serio? ¿Cómo? ¡Me ha matado a Scipión! Scipión asesino A cuarenta y dos sujetos Porque él consideró 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 Que a su Y que a su Y Jale Faltaron Al respeto Que mierda de personaje Tengo yo aquí Va Que alguien se meta A ver si me matan ya Por favor Al menos he hecho Un poco de porcentaje Es Yo no sé Si he servido para ¡Dios meteos! Estoy muerto ¿Qué quieres que haga? Voy Ya voy A ver Esto que era No me lo creo Tío Estaba yo solo ¿Dónde estabais el resto? Yo muerto Acabo de aparecer Literalmente no había nadie Estaba yo solo Los cinco ahí Yo solo luchando No ha venido nadie Que estaba muerto Gilipuerta Pero ¿Y el resto? Cabeza buque Madre de Dios Pero es que Estáis dando vueltas ¿No estáis yendo Hacia el punto? Vale Ahora ganan Ya da igual Que te metas Josema Que te metas Dentro 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 Que me salió Que me salió Que me salió No me lo creo Si porque he disparado Y me he traído No No te ha salido Te ha matado en los cohetes Ya pero me refiero Que cuando tú me has dicho Que me metiera dentro Pues así hasta que ganemos Uff No vamos a jugar A partida rápida Que joderse No Quiere venir a la caja No hay nada Travelling to Eichenwald Me han quitado Me han quitado a Ash Cago en la mierda Y tú a Reinhard Y a Orisa Jope ya la que juego A Brigitte Brigitte Me hace gracia El pavo que ha entrado Nos ha seguido Y se ha ido Sí Bueno Ha sido como Bueno Lo dejo para luego Luego los veré En media hora Te quiero aquí ¿En media hora Me quieres ahí? Claro A menos cuarto Qué triste No tienes ninguna skin Mira qué bonita Esta Este pictograma Josema Acá Conmigo ¿Dónde estás? Aquí El mío mola más ¿Por qué más grande? Bueno No Porque es un gallo Es un pollo Ah Tu dibujito Me sabía Decías tu escudo ¡Hostia! Bruce Willis Que nos ha hecho el lío ¡Hostia! Vamos bien Vamos bien Vamos bien ¡Anda va! ¡Hija puta! Estoy capturando Me muero Bueno He capturado un poquito Pero no avanzáis Josema ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Pues que me ha matado Otro Renjar ¿Estabais parados? Jope ¿Hay un Un Ash Un Ash La he visto Sí, ya veo Sí, ya veo Quienes hay Afer la mano ¡Va, Josema! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza, avanza! No te quedes No te quedes No te quedes Prepárate, prepárate Ya estamos, ya estamos Vale, ya estamos Hay una Mercia detrás No pasa nada Hay una... Hay un Bastion, eh Justo a la puerta ¿Lo ves? Bueno, lo escuchas Mejor dicho Lo escucho, sí Nada, fuera Olvídate, olvídate Olvídate Chapa atrás No, está delante No pasa nada No pasa nada Me está haciendo Focus a mí Si te hace Focus a ti Pon el escudo Y no te dejará disparar, eh No hay nada para curarte No No hay nadie Muerto Es que la Moira La Moira es que va... No sé si está cerca Estaba muerta ¿Ha muerto o no? Ojo, no Josema No, 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 no Josema Josema No, 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 no Los tienes detrás Los tienes detrás Que los tienes detrás Que ahí no te metas Que vas a morir Vale, avanza, 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 avanza Ahora sí, ahora sí Avanza, 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 avanza Salvando el día como siempre Arriba No lo veo arriba Donde tú dices Josema Había bajado Ya está aquí Diva Ni... Escudo, escudo Escudo, escudo Escudo Cuando llegas arriba Escudo, eh Que no solo te proteges a ti Sino que proteges a los demás Lo tengo detrás A uno Y no puedo hacer Los gírate Pero es que estamos nosotros dos Los que tienen los escudos ¿Cómo se llama? Ya, ya Sí, que sí Que os habían matado los dos Que no pasa nada Ya está Nos esperamos Y ahora vamos Joder, me lo he comido Venga, ya, ya Si es que Bueno, aquí Eh, pues hemos sobre... Oye, 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 oye No me lo creo Avanzada ahora mismo Todos ahora mismo No sé cuánta gente ha muerto ahí Pero ha sido mucha Perfecto, 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 perfecto Ha ido esto genial Genial, genial, genial Ten cuidado con eso Ten cuidado con eso, Josema Con el escudo no la paro No, la bomba no Es bueno saberlo O sea, la bomba te ha atravesado el escudo Ya, ya, ya Es que no la pares Es que te atraviesa y ya está Ya la he visto, ya Era un dato que... Era bueno saberlo Ya, pero... Yo que sé ¿Qué te voy a decir? Avanzáis muy poco Iba a decir Soy el nivel más alto de aquí Pero no, es mentira No soy ni de coña el más alto El tercer más alto ¿Por qué estás parado? Porque hemos tirado el reyjal enemigo y yo La ulti a la vez Ah Escudo Vale ¡Eh, qué tonto! Se ha muerto Avanzada ahora, Josema Buena, 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 buena Ahí, ahí, ahí Tú sobre todo recuerdas... Tú sobre todo recuerdas una cosa Que es que tu martillo es más fuerte que nadie Vamos, que yo la tengo más gorda Sí Tengo la última cargada Ahí, ahí, ahí Pégale, pégale, pégale Son pequeñitos Todo lo que sea pequeñito muere Muy bien, muy bien, muy bien Ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Ojo que viene la bomba La bomba va a ir a por ti, eh Eso, ahí hay poco que puedas hacer No, ya no La bomba suele buscar al Reinhardt Buena ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! Ya está, ganado ¡Víctor! Muy bien hecho ¡Ay! ¡Oh! ¿What? ¿What? Puedo rematar ahí Por la chorra esa Madre mía, pero si te lo has dejado a huevo No tendría que haberlos tocado Te lo has dejado a huevo Sí, te lo has dejado a huevo Eh, bótame, eh Bótame a mí Lo he hecho Buen trabajo, chicos Y ahora que ¡Uy! Me encanta este juego Como que te encanta este juego ¿Y ahora qué me han dado? ¿No me han dado nada? No, porque en este modo no te dan nada En el arcade, sí Pues vamos a ver Con 50 monedas Con 50 monedas No, porque en el arcade El único modo que está es el de Al de personajes random O el del chungo El de todo el caos O el de la bandera Ya, la bandera no quiero jugar Pulsa intro para hablar No, por favor No hables con la gente Aquí No hables con la gente Josema, por favor ¿Por qué? La gente es maja No, 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 no No, no, no Me estoy meando vastísimo Solo un tanque Me da tiempo de ir a mear No Josema No está de tiempo Josema No le da tiempo Vamos a morir Calla, hostia Josema, no hables con Ángel Dice Celia Celia, te reviento Es broma No te puedo pegar Eres una chica Las leyes de la caballería Siguen vigentes Machista No No Y no No funciona así Es una falacia Las leyes de la caballería No son machistas Las leyes de la caballería Son corteses Permíteme dudarlo Y son respeto ¿Has meado en serio? ¿Todo tiempo a mear? Pero si estás parado Te has llevado el micro Te puedes llevar el micro al baño Claro, es inalámbrico Ay, qué horror Has ido a mear con el micro puesto Sí, pero silenciado Qué cosa más horrible Un día estarás en directo Entraré Y yo estaré cagando Mientras te estoy escuchando No quiero No quiero esa situación Te reviento A mí me pegas como si fuera un hombre Que puedo contigo Que puedas conmigo seguro Pero yo no pego No, no No solo a las señoritas Yo no pego a nadie Porque pegar a alguien Significa que puede haber feedback Que te lo pueden devolver, ¿no? Exacto Ya cuando tengas hijos Ahí ya se Exacto 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 Lo vas entendiendo Tantos años de frustración Al final Te lo voy a explicar yo a ti Haz detrás Ah, he muerto ¿Cómo me han matado? Porque soy gilipollas Por eso Panordo ¿Palordo? ¿Palordo? Era una mezcla Entre panolo y palurdo No sé lo que he querido decir Yo lo he dicho Yo lo he dicho y ya está Ahí se ha quedado Me pasa muchas veces Tengo pseudodislexia ¿Se llama pseudodislexia? Niño Mi comida favorita Si tuvieras que comerte un niño ¿Qué edad elegirías? Pues a ver Teniendo en cuenta Que no me puedo comer A un niño de 6 años Porque son enormes Pues si supongo Que uno que tuviera unos meses O algo A uno nato Te imaginas Un feto Yo elegiría un fetito A partir de que se considere bebé Habría que preguntar A los pro-abortos Cuando se considera bebé Los hijos de puta Que están aquí Si Están detrás A que te matan A que te matan La rueda ¿No hay nadie curándome? ¿No hay nadie que me pueda curar? ¿Nadie? ¿En serio? Yo un feto Dice Celia ¿Little Cells? ¿Por qué Little Cells? No lo entiendo ¿Por qué Minero 77? Porque jugábamos a Minecraft Cuando empecé A esto ¿Y qué? Por la izquierda ¿La izquierda? Que te ha adelantado Por la izquierda Que yo recuerdo En tu primer episodio Hiciste bastante poco De mina Sí Solo hicimos Todos O sea Hicimos más que morir Bastante horroroso El primer contacto Con Minecraft Yo aquí Yo soy nada más Un Ahí estoy diciéndolo Todo el rato Yo me voy a tener De hablar Sí, es verdad Eso estuvo bien Y ahora es en plan De ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas? Estuvo bien El concepto Es que para mí Los gameplays En aquel momento Era como Uy, que cosa más chunga ¿No? Esto no tiene futuro Videojuegos ¿Eso para qué? Mejor lograrse un futuro Trabajando Estudiando Perdona Yo me voy a lograr Un futuro Trabajando Estudiando No como otros Que están Atascados En la vida Josema Que te muevas Hasta cambia el mono Perfecto Estamos muertos No, no Me voy a cambiar el mono Me voy a cambiar A esta mismo Va Vamos a probar Josema Escúchame Vale A ver ¿Cómo te lo cuento? Hay una cosa Hay una cosa Que se llama el meta ¿Vale? ¿Vale? Escúchame Hay una cosa que se llama el meta El meta Es como el ¿Cómo se juega básicamente? ¿Vale? ¿Vale? Y el meta Ahora mismo Y desde hace mucho tiempo Es dos héroes de apoyo O sea, dos curadores Dos héroes de ataque Y dos héroes tanque Ahora mismo Tenemos Dos tanques Cuatro de ataque Y cero de curación Entonces no puedes Yo de curación ¿Quieres que me ponga yo de curación? No Quiero que te cojas tú a Reinhard Y Cógete a Reinhard Cógete a Reinhard Yo me pongo a Brigitte Cógete a Reinhard Me parece correcto ¿Vamos ganando? Pobre Pobre No No, vamos perdiendo A ver Es que No es que vayamos Simplemente están avanzando Y ahora muy rápido Esto no tiene futuro Ja, ja, ja Como que pobre Luis Nadie ha mencionado a Luis En ningún momento Eso te iba a decir O sea, en qué momento ¿Dónde estamos? Nadie lo ha mencionado Lo ha dado por hecho ella Cero con dos somos Aguanta ahí Hay un francotirador aquí arriba Puede ser Sí Está viva, eh Yo me encargo Tú Aléjate de aquí, Josema Yo me encargo el francotirador Qué última ¿Estáis más lejos? Sí No Pues eso Nadie ha mencionado a Luis Josema Oye, que gente Ya lo sé Y delante más gente ¿Qué quieres que haga? No, delante no había nadie Te estaba viendo ¡No había nadie! Cago en la puta madre Que me parió O sea, mata a los dos Pablo Alfa Es Pablo ¿Te imaginas? No venía porque Se ha comprado el overgo Se ha estado jugando ahí Pa, 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 pa No sé qué nivel tiene Pero sí Bastante creíble ¡No me lo creo! Diva de mierda ¿Por qué me enamoré de ti? Van a llegar ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! Pues no es que iba Cosas ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! Podría cortarme las venas Ya en directo ¿Verdad? No tiene ningún problema De vuelta al compás Pa vuestra Muebles de mierda ¡No! 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 Lo estaba haciendo bien Para venir la otra La Brigitte Y aún así Nos falta un heal ¡Ah no! Tenemos a Zenyatta Entonces Sí que tenemos 2-2-2 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Al tema de cántaro? ¿Dónde vas? ¿Qué haces Tivadote contra la gente? Había que intentarlo ¿Podría haber salido bien? ¿Podría haber salido mal? Algo en día Te ha salido bien Eso es como Cuando llegas Enfadado de clase O de la clase Haces ¡Pah! A la mierda ¡Hostia! El Zenyatta ¡Adiós! ¡Curación! ¡Curación! ¡La rueda! ¡Joder! Mira que la estaba escuchando No me deja ni acabar Me cago en la puta madre Aguantamos Aguantamos Ah, solo hay que aguantar Es verdad Sí, sí Nosotros no tenemos que aguantar Si aguantamos Ganamos Sí ¡No! Cuidado con ese Josema Ahí te va a hacer de todo Vamos 20 segundos 15 Por detrás La diva Detrás no hay nadie Detrás no hay nadie Aguanta, aguanta, aguanta Se me ha roto el escudo Ahora, ahora, ahora Entrad, 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 entrad No me ha matado ¡Victoria! ¡Victoria Royale! No sé qué le pasa Al directo Se te ha caído Ahora, de verdad ¿Por qué? ¿Ha dejado de grabar? ¿De emitir? Mira lo de ese ¿Josema? No, no, estoy aquí Estoy aquí ¿Entonces qué? Le acabo de dar a ¿Pero que había dejado de grabar? No sé O sea No tengo ni puta idea Ángel No se puede acceder A la llave del canal ¿What? Yo pues llevo toda la tarde Iniciando directo ¿Por qué me sale esto ahora? No sé ¿Qué vamos a hacer? No sé Pues no directear No, no Me refiero que Ya llevamos una hora De directo casi Y son casi menos Pues nada Una última partida De estas Y te vienes Vale Uy, qué raro Lo de la clave del canal ¿No? No tengo ni idea ¿Qué por ahí? Uy, casi entro Vale ¿Mercy? Ah, vale, claro Si se eres aleatorio ¿Qué te crees? ¿Que me lo he puesto a posta? Iba a echarte la bronca Por pillar a Mercy Sabes que tu palo No hace daño, ¿no? Ya Que el palo de Mercy Es para curar Y para dar daño No me he dado cuenta ya Ha sido por la gente Con el palito Ahí apuntando ¿En serio? En principio Estamos ya en directo Otra vez Ahora sí que estamos ¿Sí? Ahora sí Ah, bien Vale Me alegro Joder, Ángel Te puedes Tranquilizar un poco No parece matar a gente, ¿no? ¿Eh? He matado a cuatro ya Jajaja Eh, pues en serio Yo tengo ganas De lo del Ansem Es muy de Destiny A ver, no sé Es que Es como Hemos hecho otro juego Estilo de Destiny Bueno, el estilo de Destiny Estaba bien, pero Tampoco es Lo que más me llama El mundo No ahora mismo En toda vez No sé Yo estoy aquí Tomando el punto Tranquilamente ¿Has visto Que mi personaje Es Cazulu? Mírame ¿Dónde estás? Ahora cuando matemos A esta Mírame Está aquí D.Va Y el soldado 64S ¿Me ves? No Si yo te estás quieto No me puedo estar quieto Oh, no El pelotas Voy, voy, voy Voy al centro ¿Me ves? Se ha durado Aquí, aquí, aquí José Mírame, mírame Mírame Ya me has visto No te parece En nada ¿Tiene tentaculitos? Bueno, yo también Tengo un tentáculo Colgando de los huevos Y pues no te digo Que soy Cazulu ¿He sido muy explícito? ¿Puede ser? Un poco Me ha puesto triste Lo que has dicho Madre mía Ya sé que soy el puto amo Si no hubieras ido por mí Esto Esto no funciona Hubiéramos ganado igual Es de calle ya Cazulu de mierda Cazulu de pacotilla De los chinos Tenías que ser Tú calla, ninja Buena Mírame, ahora me puedes ver bien Ven, Cosima Detrás ¿Eso es de Halloween? Sí Entonces sí Puede que sí Que sea Cazulu ¿Cómo haces eso? Es un gesto Siga mi camino ¿Lo ves? ¿Qué pasa? Hay dormido, que hijo de puta me han dormido ¿Has eliminado? ¿Qué cosa más rara? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Has dicho tiempo de esta gotilla? Se supone que estamos jugando juntos Tú estás a tu mierda y yo estoy a la mía Que en el... Que en el Anzema hay que cooperar, eh Ya, ya, eso he visto Hemos visto los dos servidores el cabo No es como Destiny que simplemente va a ver quién pega Más al otro, hay que cooperar Por eso va a ser muy divertido Sí No puedo esperar a cooperar contigo A decirte ¡Josema! ¡Josema la ulti! No sé qué Si es que ya lo estoy oyendo No sé tú Yo lo estoy oyendo Yo lo estoy oyendo ya ¡Josema! ¡Pero de ataque aquí! ¡Pero que ya tengo la ulti! No sé qué ¡Josema! ¡Eres un bécil! No sé qué Ya, no sé qué Tenemos serie para años Tengo la ulti del Ninjago La ulti del Ninjago saca una espada y te vuelve super poderoso Si soy capaz de darles A ver, sí A esa no le vas a dar Hijo de puta El cerdo Que la ha matado ¿Qué está pasando? Madre mía Nada Que he matado a una de golpe A la de esta Pues ya hemos ganado Pues ya está Bastante bien Dime y Trikalavnikov El que lleva la taza de té La play es mía Bueno, que sí Que te vengas Que hay que jugar a zombicide Eso, eso Espera, te voy a abrir una caja de botín No vaya a ser que me aparezca algo bueno Una skin de rojo Donde... No No es basura, ¿no? Suele pasar Ha impuesto una de Reinhardt Que tiene una barba súper chula ¿Qué dices? Mira Busca la de Reinhardt Mira skins Y mira la de Lunar Tiene una barba larguísima Ay, perdón ¿La encuentras? Ah, la de... La que parece un japonés Sí, la del Año Nuevo Lunar La de Wanyu Ese debe ser Wujing Es como Wusang Pero en... Vale 3000 monedas O que te toque O sea que... No, la de Wujing la tengo La de Wujing solo vale 1000 Esa la tengo Bueno, que sí Que te vengas a casa Espérate, voy a mirar lo de Zerdamen Mira lo que te dé la gana Pero yo me salgo de la llamada Hasta luego, Wanyu Carmen Te he hecho un pareado Wagi ¿Por qué se llama Wagi? Si lleva... ¿Dónde? Porque ponerle cerdo Es bastante curioso Vale, adiós Bueno, se ha acabado el directo Hasta la próxima